¿Cuántas veces ves a los ciudadanos gritándole al policía, sintiéndose superior, humillándolos? Hay que ser objetivos y verlo de ambas partes. Sí hay que trabajar con los policías, pero también con la sociedad. Venimos arrastrando vicios de muchos años, pero se tiene que hacer, o sea, alguien tiene que llegar a buscar hacer algo distinto. No podemos mantenernos haciendo las mismas cosas, esperando que mejoren solos.